Pues continuamos aquí en Televisión Marchena, ya huele a feria y seguimos repasando las casetas del recinto ferial de Marchena, en este caso nos vamos hasta una de las casetas más veteranas, la de San Isidro. Estamos un año más con Ramón Segovia, buenas tardes. Buenas tardes. Se incorpora Antonio Piego para hablar también de la feria con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Manuel Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón, cómo se presenta esta feria? Pues la feria, nosotros poco más o menos, como todos los años. Como todos los años, ¿no había empezado ya lo que es montaje de la caseta? Nosotros empezamos el sábado, el sábado y el domingo. El sábado este, el próximo sábado empezáis ya a montar la caseta. Y el domingo. ¿Cómo es la estructura de hierro, de carpa? No, no, de hierro todavía. Es la tradicional de toda la vida. La tradicional que empezamos. ¿Y da tiempo del sábado al martes, no? Porque en martes ya se suele empezar ya. Todos los años nos ha dado tiempo. Este año esperemos que seguir también. Y tenéis además ayuda de jóvenes, ¿no? Como Antonio Priego, que cada vez se implica más, ¿no? En todos los temas de la hermandad, ¿no? Intentamos implicarnos un poquito porque, hombre, Dios solo tiene su trabajo. Y, bueno, la hermandad reúne ahí un grupo de personas numerosos, hermanos de San Isidro. Y, gracias a ello, pues, en dos días prácticamente está montada la estructura y lo que es la caseta, el completo. José Manuel, ¿tenéis un programa previsto para la feria? Actuaciones. Hablaremos más detenidamente de ese concurso de caballo, que ya es tradicional, en la feria de Marchena. Pero, aparte de ese concurso de caballo, ¿tenéis otras actividades más en la caseta? Siempre, tenemos más actividades. Tenemos que empezar el miércoles, como cada año, con el potaje, el tradicional potaje que celebra nuestra caseta. Potaje pescadito y la cervecita. Eso es miércoles, vísperas de feria, el primer. ¿Y eso va dirigido a los hermanos? Eso va dirigido a los hermanos que, digamos, que pagan la invitación de la caseta. Que, aparte, la caseta lleva también, aparte, una invitación, ¿no?, para el tema de las comidas. Tenemos una invitación, la que cada hermano pagamos 25 euros. Ya da derecho al acceso y el acceso también al tema del pescadito. Los demás días puede entrar la caseta a cualquier persona, mientras que vaya en condiciones de bienvenida. Y pasamos al siguiente día, además del miércoles ese potajito que tenemos en los siguientes días. Sí, el miércoles el potaje es a las 10. Y el jueves a las 10 y media tenemos una cena de convivencia para toda aquella persona que quiera pagar esa invitación. También el precio es 25 euros. Nos sirve como cada año nuestro repostero Luis. Y, nada, pues invitamos a todo el pueblo de Marchena que asista a esa cena. ¿Y la persona que quiere asistir, dónde se tiene que dirigir para adquirir la invitación? Me imagino que algunos de vosotros, ¿no? Claro, se puede dirigir a cualquiera de nosotros desde que estamos en la Junta y, nada, sin problema, pues le daremos su correspondiente invitación. ¿Los siguientes días de feria? Sí. Después ya el viernes, a las 11 de la noche, tenemos la orquesta. La orquesta que nos ha venido acompañando este año atrás también, que se llama Al-Ándalos. Empieza a las 11 de la noche y a las 12, cuando, en cualquier descanso de la orquesta, va a participar el coro de Sevillares y Rumba a los Amigos. A las 12 de la noche. A las 12. Para el viernes. Hay que morir el crío. Lo que es uno de los días grandes de la feria, ¿no? Sí, claro. El sábado, ya tenemos, por la mañana, bueno, ya por la mañana o por la tarde el concurso de caballo, ¿no? Sí, porque el concurso de caballo lo tenemos a las 5 y media de la tarde. Cada año lo tenemos que subir un poquito más de hora, porque los jóvenes, así como Antonio, se levantan un poquito más tarde. No, yo ya empiezo a levantarme temprano. Ya he pasado esa edad. A las 5 y media del concurso de caballo. Tenemos como cada año, tenemos unos jueces que tratamos que sean de otros pueblos para buscar imparcialidad y que sea un objetivo en el concurso. Y nada, y de aquí invitamos a todo el pueblo de Marseana, a todos los caballistas que participen. Ahora hablaremos un poquito más de su horario y más detenidamente del concurso de caballo. El domingo también tenéis lo que es la entrega de trofeos, ¿no? Me imagino, o el sábado por la noche tenéis alguna actuación más. Es decir, el sábado a las 11 de la noche volvemos a tener nuestra orquesta al Ándalo y a las 12 en otro descanso tenemos el coro flamenco San Miguel Arenal. También va a amenizar nuestra caseta. Muy bien. Ramón, ¿cómo ha cambiado el horario de la feria, no? Me comentabas antes fuera del micrófono que cuando estabas en la avenida el concurso empezaba a las 1 de mediodía, a las 1 de media. Ya vamos por las 5 y media de la tarde. Yo recuerdo que cada año íbamos subiendo un poquito más de tono. Y todavía es temprano, para los caballistas, ¿verdad? ¿Por qué ha cambiado tanto la hora de asistir a la feria? Pues no me parece que lo que es que antes de ir a las 1 de la noche estaba todo el mundo. Y se bajaba a la feria por la mañana y los caballistas bajaban por la mañana. Pero como ahora, tanto la noche en la feria, pues después cuando bajan, pues a unas 5 o las 2 de la tarde. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Se ha perdido quizá lo que es la feria de la feria de la mañana? Está perdida. Y eso sería bonito, ¿no? Volver a recuperarlo porque como se vive en un ambiente de feria de día, así, mediodía, comer las casetas. ¿Y cómo? ¿Para recuperarlo? Pues no sé si bajas el termostato de temperatura un poquito. Ese es el problema, es que depende también, muchos años también hay una feria de calor. Pero es que también antes hacía calor, ¿no? Claro, porque era calor. La feria siempre ha sido la misma fecha, ¿no? El primero de septiembre. Era la feria de antes. Se soportaba más la calor antes, ¿no? Hoy en día estábamos más acostumbrados. Claro, es que estamos todos los días con el aire acondicionado puesto en casa, que cuando salimos a la calle. Y antes que estaba todo el verano en la era, pues, ¿sabes? Lo que le importaba la calor. Antonio, ¿cómo vive la juventud dentro de la hermana de San Isidro la feria? Bueno, la juventud de San Isidro, digamos, es relativamente nueva, ¿no? Tiene pocos años, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos, que el miércoles del pescaíto, invitamos a los jóvenes de la hermandad, en este caso la mayoría son costaleros, pues a que pasen con nosotros esa noche entre amigos. Y poco a poco llevamos ya 6, 7 años que la verdad nos juntamos un grupo muy importante allí, con bastantes costaleros, y echamos una noche magnífica, vamos. Aquí lo sabe Ramón y esa noche que echamos un reato magnífico. Eso es lo que hay que consolidarlo y mantenerlo en el tiempo, para que en un futuro, pues, la caseta de San Isidro tenga futuro. Sí, es importante siempre ese cambio generacional, ¿no? Que la juventud se vaya implicando, ¿no? Lo que es tanto la hermandad, en este caso también, como la caseta de feria, ¿verdad? Antonio, es verdad lo que está diciendo, de que los chavales costaleros se están arrimando a la caseta, y es verdad que nos están transmitiendo que les gusta la caseta, que ven un ambiente allí agradable. Les gusta, les gusta. A ver, eso hay que mantenerlo en el tiempo, para que en un futuro siga la caseta adelante. Para que estudie, que es lo que les gusta también a ellos, para darle su espacio también, ¿no? Dentro de ellos y las casetas, y que se impliquen, ¿no? Y que participen de ellas, y acudan durante toda la feria a la caseta, que una caseta animada, así, con juventud, siempre gusta, ¿no? Claro, claro que sí. Y la feria de Marchena, hemos hablado del horario y eso, pero ¿hay algo que le quitaría, le pondría a la feria, por ejemplo, Ramón? Bueno, que le quitaría, le pondría. Ahora mismo está difícil de ponerle, por lo menos durante el día, durante la noche no hay problema, durante la noche, pero durante el día, pues no sé, para que empezara la feria más temprano, ahora mismo es difícil eso. ¿Vosotros lo habéis dado vuelta alguna vez? ¿Y si podemos organizar algo que es para atraer a la gente a mediodía? Precisamente, pues, el concurso de caballos se ponía antes ayer, cuando estábamos de abajo, a las cuatro de la tarde, y fíjate por dónde vamos, y todavía es temprano. Es que son los jóvenes, si es que los jóvenes, antes a lo mejor se acostaban a las dos o las tres de la mañana, y ahora llegan por la mañana. Si llegas por la mañana, tienes que dormir un rato, tienes que lavar el caballo, tienes que arreglar. Imposible llegando. El concurso de caballos es un concurso con bastante prestigio, las personas que van saben a lo que van, suelen ir bastante arreglados, con el caballo en condiciones, bien vestido. Eso ha mejorado bastante. Eso, lo que era la feria en la avenida, lo que es la feria ahora, como van equipados, eso ha mejorado bastante, bastante. Porque los jueces siempre dando caña de una cosa y de otra, el que pasa por aquí va perfecto. Eso también ha servido para que la feria de Marchena se vea también un paso de caballo con los jinetes bien vestidos, y los caballos bien arreglados y todo. También ha influido bastante la caseta de San Isidro. La caseta de San Isidro le da prestigio bastante al pueblo, asunto de ir en jinetes en condiciones de una vez. No le falta un detalle. Yo he visto ferias de otros pueblos que suelen ir con camisa, pantalón vaquero, normal y corriente, y no suelen ir tan bien arreglados como van aquí en Marchena. No está bien dar nombres, pero es cierto que va uno a otras ferias por ahí, y cuando ve a la gente montada a caballo, se usa uno de las manos a la cabeza de discusión. Entonces en Marchena no pasa. En Marchena no sale la gente vestida de cualquier manera. Aquí es que no se atreven a salir mal vestidos. ¿Cuál es el perfil de las personas que se suelen presentar con cursos? ¿Son más pequeños, más mayores? En los más pequeños se están presentando más. Porque como con 14 años, de ahí para abajo que se pone para los infantiles, todos los chiquillos tienen esa emoción de presentarse. Y ya los grandes están más trabajitos. Ya va costando cada vez más trabajo, ¿no? Cuando vas subiendo la edad se va costando más. Y ya, pues que dice, ojo, este va a ganar. Yo no me apunto. Y los chiquillos no, los chiquillos tienen osso copa, y con osso copa, hombre, se cubre unos pocos. Quizás por el miedo, ¿no? A perder, ¿no? O decir que me va a ganar este, que está... Sí, sí. Pero es importante que los mayores participen, porque muchos de ellos lo hacían, pues, algunos incluso aprendieron a montar caballos antes que andar. Y es bonito de que sigan participando. No todos pueden ganar, pero bueno, siempre se aprende. Vienen especialistas de fuera, y siempre se pueden corregir algún defecto, y algún fallito que lleve su caballo en el atuendo, de manera que, bueno, que sigan creciendo. Y pueda rectificarlo, ¿no? Porque siempre, además de juzgarlo, siempre le dan consejo, ¿no? De cómo tiene que ir. Que siempre uno a lo mejor piensa que lo que él lleva es lo mejor, y a lo mejor hay cosas y detalles que otra persona la lleva mejor, y te puede ayudar a mejorar. Las inscripciones para el concurso, hemos dicho que el mismo día se puede hacer. Sí, sí, aquella misma tarde. Se puede, hasta diez minutos antes de empezar, se pueden apuntar. Además, eso de los jueces, porque los jueces todos son afeccionados al caballo, y dan bastantes consejos, que no es decir que... porque los jueces todos son afeccionados. ¿Estará tres años más que con nosotros aquí en la feria? Pues precisamente va a venir, me ha dicho que va a venir este año, que quizás sea el último año, ya dice. Dije, porque yo estoy ya muy viejo. Y me dice, ¿qué va a estar viejo, hombre? ¿Qué sería de la feria de Marchandes y Nerson Iquete, no? De José Andrada ahí en el concurso de caballo, no? Que suena prácticamente en toda la feria. Estos dos años detrás ha venido la hija, pero varía a él. Hombre, la muchacha está preparada y eso, pero es que a él le da una zarza que es distinta. Rosario es muy agradable y muy apañado, pero lo que pasa es que el padre... El padre le da ese toniquete, ¿no? Eso que suena, ¿no? La feria que ya es tradicional, ¿no? Escucharlo en la caseta de San Isidro. Y vosotros, personalmente, ¿cómo vivís la feria? ¿Estamos? Nosotros, desde que empezamos a orar sábado, hasta el lunes que la quitamos. El lunes a las 7 de la mañana estamos quitándola otra vez. Vivimos todas las semanas. Todas las semanas. Y, Antonio, ¿de día, de noche? ¿Cómo te gustan más las ferias? Hombre, yo por edad estos últimos años he sido más de noche, pero yo quizás ahora, ya, conforme voy cumpliendo el año, voy más de día, la verdad. Yo nunca he sido muy feriante, vamos, nunca he sido feriante, he ido a la feria como cualquier marchenero, pero quizás con esto del tema de la caseta de San Isidro, pues quizás esté un poco más... Más implicado, ¿no? En esta fecha. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco, ¿no? Al final terminaré siendo más de día, la verdad. José Manuel, el día, ¿no? Has dicho, ¿no? Que es mucho más bonito que la noche. La noche es que no deja de ser como cualquier otro fin de semana. Para tomarte un cubata por la noche, pero ver esas gitanas paseando, este paseo de caballo, con esa luz del día, yo también eso... A ver si entre todos conseguimos recuperar esa feria de día en Marchena. A mí me pasa, parece que estuvo un poquito mejor, ¿no? Sí, pero es que estuvo un poquito mejor, pero muy difícil. Que no se vaya la gente fuera de vacaciones y que aprovecha esos días para... También las fechas para irse de vacaciones... Antes, ¿quién se iba por ahí a la playa los días de feria? Antes nadie podía, ¿no? Pues 600, solo caían 5. Hoy en día es que hay muchas opciones también. Muchas ofertas. Todos están muy cerca, entonces, claro, hay mucha gente que aprovecha esos días para quitarse, ¿no? De la calor, de... Pero bueno, también es respetable que a una persona le gusta más la playa que la feria tampoco se le puede desalentar. Nadie se le puede obligar a... ...vayar a algún sitio que no sea a gusto, evidentemente. Claro. Pero yo creo que la feria de Marchena se disfruta bastante. Sí, disfruta. Y hay bastantes acciones. El que le gusta, se disfruta. Nada, pues... ...una invitación al pueblo de Marchena para que se quede en nuestra feria y para que acude a la caseta de San Isidro. Venga, nada. Pues nada, todo el mundo está invitado y los caballistas que colaboren un poquito, también, y nada más, porque nosotros las copas las tenemos. Nosotros lo que necesitamos nada más es que los caballistas pasen. Las copas están allí ya, ¿no? Las copas están. Y eso es lo que iba a decir. Y agradecerle a todas las casas que colaboran que nunca había problema en ninguno, ¿sabes? Que se va a... Como el año, vas a ver, pues basta, pues planta. Pues siempre van, ¿no? Siempre se apuntan. Concurso podemos celebrarlo gracias a esas casas colaboradoras, porque claro, esos trofeos, quiera que no, pues están un dinero. Y tratamos de que los niños, tratamos de que tanto niños como amazona, intentamos que todos lleven copas. Y ya los mayores, bueno, es que limitan un poquito, pero si no fuera por las casas colaboradoras, no podrían. Pues anima aquí a todos los caballistas que se apunte a ese concurso de San Isidro. Muchas gracias a los tres por venir a Televisión Marchena. Gracias. Y ya nos vemos en la feria. Pues aquí continuamos con más cositas de la feria de Marchena en Yagüe la Feria.